Música 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 ¿Qué estás? ¡Puta mierda! ¡Ayuda, pariente! ¡Está lo cuadrando! ¡Se refuelen también y le voy a traer la defensa! ¡Déalo! ¡Ándate, nego! ¡Quiero venganza! ¡Corre perra, corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Es una espada, brinca me voy de aquí para servirte. Están cayéndome. Muerto uno. No, 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 no. Por ese lado tenía gente bonito. Dígale uno, yo le digo. Mira otra, no va a regresar para atrás. Está arriba, no es otra, eh. A ver, ya no me voy a meter. Ya no me voy a meter. Ya no me voy a meter. Quiero venganza. Quiero venganza. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. INFINITIAL POWER 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 Listo estoy llegando Enemigo a la pista Está llegando Está avanzando Está avanzando Vamos ¿En qué lado? Creo que había gente por ahí No lo veo No lo veo Mierda no puedo revivir Yo queriendo encerrar Mi pared tenía Mira pues Te veía así Aquí escondido Está abajo ya Vamos Están comprando Vení Vení El otro está aquí comprando No tengo que lanzalas No tengo que lanzalas ¿Cómo está? ¿Cómo está? Aquí tengo que lanzalas No 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 Están comprando Adiós Adiós Have a great time Nego Atrás de mí Vení 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 Cielos Qué macizo Ven Ven Poro Aquí atrás de mí Mira en la roca ¿Lo puedes revivir Nego? No No Ya no lo revivió No 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 Ese soy Yo Bob Esponja Pantalones Valientes Asesinato Doble Váyanse 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 Aquí abajo hay gente Aquí abajo hay gente Gracias ¿Dónde se está en la roca esta? ¿Para que tomas el pelón? Ese pelón, dice. Oye, ahí duele, duele el pelón. ¿Faltan tres? Creo que son los de acá de abajo. O no sé dónde están. Oye, no se quita mi cara, eh. ¡PAL PISO! Dale que los están que llenando. ¡Nego, vení, vení! No sé de dónde me dispararon de otro lado. ¿Faltan dos? Sí, tumbé uno. No sé de dónde me dispararon. ¡Miedo! Esto ya es mala botulera. No sé. ¡Eh! Bueno. Me recogieron el... Le regalé el pelón al bol. Me lo recogieron el mío que yo tenía. No sé. ¡Suscríbete!